Pues qué tal amigos, cómo están todos ustedes? Bienvenidos a su programa de 360 grados signos 21. Y bueno, la verdad es que no nos quedamos con las ganas de platicar un poquito más con nuestra amiga la maestra Prila Leñero. Y bueno, ella está encargada de hacer la museografía de todo este bellísimo espacio que es el Museo Sumaya. Y bueno, pues brevemente nos va a platicar por qué es importante que la gente pueda entender esto de cómo presentar las obras. Bueno, porque básicamente, aparte de lo que se quiere, de las obras en sí mismas, lo que importa es como el discurso y la gramática expográfica con la que se expone. Porque es un lenguaje nuevo y es un lenguaje distinto que se requiere para que las obras puedan ser apreciadas, leídas, sentidas y observadas. Claro que sí. Y sobre todo, bueno, que los espacios son muy amplios y que de alguna manera, bueno, debes de tener tú alguna visión con respecto a cómo debe de ser puesta esa obra. O esa figura para que la gente la pueda disfrutar. Sí, lo primero que hay que hacer es como conocer el espacio porque todo lo que, todo ese discurso que trae la exposición, pues hay que transformarlo en una tercera dimensión que es el espacio en sí mismo. Entonces, hay que conocer muy bien el espacio, cómo lo puede uno manejar, cómo lo puede uno adaptar para ir desarrollando todo el diseño museográfico. Claro que sí. Y bueno, ¿y qué es lo que más te gusta a ti cuando traen una obra nueva a algún espacio? Pues primero la obra en sí, en sí misma. Y después es cómo, cómo esa obra la voy a poder presentar en el espacio. Todo lo que se me empieza a ocurrir, todo lo que empiezo a pensar, cómo el pensamiento se vuelve tridimensional también. Y entonces es cuando uno empieza como a crear ese espacio nuevo para esa obra, especialmente. O sea, todo un artista, la verdad, dentro de un espacio para poder hacer que la gente sublime, ¿no? Todos sus pensamientos. Por ejemplo, aquí, bueno, en este Museo Sumaya, pues está dividida en cinco secciones o seis secciones. Seis secciones, ¿verdad? ¿Cuál es la que más te gusta a ti? En realidad me gustan muchísimo todas porque cada una tiene, es obra muy característica y específica. Y es que el recorrido me gusta y las obras me gustan y cada uno de los espacios va requiriendo cosas distintas por el tipo de obra que tiene. Claro que sí. Bueno, ¿qué te parece si les haces una invitación para estas vacaciones a todo el mundo a que venga a visitar este gran espacio? Pues ojalá puedan visitar no solo Plaza Carso, sino también Plaza Loreto, porque se complementan uno y otro espacio para que puedan apreciar las exposiciones y la museografía y lo que hay allá. Claro que sí. Recuerden que la entrada es gratis. Y bueno, recuerden que este es su programa de Arte y Cultura, 360 grados, signos 21, por Sintonía X. Óyeme tú.